En el centro de la selva ocurrió dos leones de un color especial Eran blancos y vivían en paz hasta que un día les vio el más cruel cazador Atrapados porque es blanca su piel, baña muere cuando intenta escapar Y su compañera Elisa se ve en un alfaulón de un gran barco que a Europa va En la cabecilla Leo nació y su madre de la selva le habló Y de repente aquel gran barco se hundió y el pobre Leo vio como su madre salgó La selva espera que el rey de las tierras será que en cuanto llegues no hay nadie que lo niegue La selva africana con cada mañana despierta los recuerdos de tus padres Un rey diferente, sincero y valiente que evite los errores La selva africana con cada mañana despierta los recuerdos de tus padres Un rey diferente, sincero y valiente que evite los errores La selva africana con cada mañana despierta los recuerdos de tus padres La selva africana es como su hermana y el rey que tanto esperan Y el rey que tanto esperan Y el rey que tanto esperan Eres tu En el rey que tanto esperan